Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Es claro, sensual, la calle y la finura Cuando quiere no disimula El papá la calla, se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, que bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Hey, esto que hable, si pasa, se tienen que mover Estoy enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, ofrela pa' que se le caje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierpa que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Yo llevo con yance y con charco en un arrastro Y trae más sustancia que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía de los días, ahora es cuando se fue Yo la veía de los días, ahora es cuando se fue Y de la uni yo la saco hasta donde se fue Corazón de la primera No necesito El alebo No necesito Miración No necesito No necesito Cruz